Y ese zapateadito, así mi Bolivia, baila y gusta, siempre con tu grupo Sentimiento del sur, así es Es que conchabón de Bolivia Todos me dicen por qué tomo, nadie sabe por qué yo tomo Todos me dicen por qué tomo, nadie sabe por qué yo tomo Ni tú, ni él, nadie calmará mi tristeza Ni tú, ni él, nadie calmará mi tristeza Una cajita de cerveza, quiero tomar con mis amigas Una cajita de cerveza, quiero tomar con mis amigas Contigo, con ella, quiero tomar en esta fiesta Contigo, con ella, quiero tomar en esta fiesta Vamos con el zapateadito, patrón montaño Y tú, ¿dónde está la cerveza? Arriba las cheras, arriba las cheras Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Todos me dicen por qué tomo, nadie sabe por qué yo tomo Todos me dicen por qué tomo, si yo tomo por una decepción Y tú, ni tú, ni él, nadie calmará mi tristeza Y tú, ni él, nadie calmará mi tristeza ¿Cómo suena esa batería? ¡Ven y montaño! Para toda mi gente linda De toda movida Y ese pasito ¡Chula y papá! ¡Chula y papá! ¡Chula y papá! ¡Vámonos, sentimientos del sur! ¡En estilo y la elegancia de siempre! ¡Con tu grupo! ¡Vámonos, sentimientos del sur! ¡Vámonos, sentimientos del sur!